¿Cómo que? Pagaré a Jehová por todos sus beneficios Solo le canto con todo mi corazón Gracias Señor por tu misericordia Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Y no olvides sus beneficios Gracias Señor por tu misericordia Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser su santo nombre Y no olvides sus beneficios Gracias Señor por tu misericordia Música ¿Con qué pagaré a Jehová? Por todos sus beneficios Solo le canto con todo mi corazón Música Gracias Señor por tu misericordia Bendice alma mía a Jehová Música Y bendiga todo mi ser su santo nombre Música Música Y bendiga todo mi ser su santo nombre Música 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 Música